Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, aquí venimos a desayunar en el I-Hop Aquí me trajo ya a mi hijo a desayunar Miren, aquí venimos, me trajo a nuestra avisa Aquí venimos a desayunar en el I-Hop Ok, venimos a desayunar en el I-Hop Miren ahí está, el I-Hop Bueno, gracias, gracias Gracias a todos, condiciones Buenas tardes Cuídense Y vamos a entrar ya Gracias Gracias Hola amigos, miren, aquí estamos acá adentro Aquí es el I-Hop Gracias, gracias amigos Saludos, saludos Saludos, saludos La raza Condiciones Ya, fácil salirse la El I-Hop Condiciones, condiciones Amén Añadir Añadir Buenas tardes Añadir 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 ¿Está bien? ¿Quieres hacer un poco de vino? ¿Puedo hacer un poco de vino? ¿Puedo poner eso en un poco? ¿Puedo poner eso en un poco? ¿Esto tiene un poco de vino? ¿Puedo hacer un poco de vino? ¿Leon? ¿Lemon? Oh, ¿lemon? Oh, leonón, ya, me lo siento. ¿Dónde tenía café? ¿No? ¿Lo llevó? ¡Jajaja! Ay, miren, miren lo que nos traje. ¡Uuuuh! ¡Qué rico! La miel. Gracias a Dios. ¿Qué? La paneguita. Y la comida de mi esposa. ¡Uy! ¡Pero qué grandoso! ¡Ay, miraba un chiquito! ¿Verdad que se miraba pequeño? ¡Hombre! ¡Esto es tan grande! ¡Vamos a entrarle! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Vamos! ¡A ver el poste! ¿Te necesitas una caja para eso? ¿O vas a terminarlo? ¡No! ¡Vas a terminarlo! ¡Vas a terminarlo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Así quedamos, ve... Miren... ¡Abrimos con todos! ¡Abrimos con todo! Hasta trites quedamos. ¡Abrimos con todo! ¡Abrimos con todo! Ya venimos de comer. Miren... llenitos, llenitos y aquí ya va vamos a ir a hacer el otro mandado miren el carrito y me toca entrar acá aquí estamos vamos a ir a dejarlo